Vamos a empezar, a ver si ahora empieza de vuelta. Ahora sí. Bien, ahora sí creo que se está grabando. Bien. Bueno, igual estuvimos charlando nomás del tema de la asociación y de la covariabilidad, de la covarianza. Y ahora vamos a ver las pruebas que la estadística tiene destinadas a detectar la asociación. Hay una enorme cantidad de pruebas y todas se adaptan al tipo de variable donde yo quiero detectar esa asociación. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo? Las variables son del tipo cualitativas. cualitativas, sobre todo cuando son cualitativas nominales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una variable cualitativa nominal es, por ejemplo, se sienta a la derecha, a la izquierda o al medio. Es una variable cualitativa nominal. ¿Sí? Otra variable cualitativa nominal es color de pelo. Cualitativas nominales. Esas las vieron todas en el curso de estadística. Cuando tengo, cuando quiero ver la asociación entre variables cualitativas nominales, voy a recurrir a una prueba de independencia. ¿Sí? Que es una de las tantas pruebas bajo chi cuadrado que ustedes ya estudiaron. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si las variables que yo tengo son cualitativas. No, espere, vamos a hacer al revés. Esta prueba que está acá. ¿Sí? La prueba de independencia. Mecánicamente hablando, matemáticamente hablando, la podemos comparar con un tractor. ¿Sí? Con un tractor de los viejos, de los de mi época. ¿Sí? ¿Sí? Le echaba cualquier cosa y arrancaba. Andaba en invierno, andaba en verano. Había que arrancarlo en bajada, pero una vez que arrancaba, arrancaba. ¿Sí? El tipo funcionaba. ¿Sí? Con cualquier cosa. Esa es la prueba de independencia. Se banca lo que le quieran echar. La prueba la van a poder hacer. En la otra punta, en la otra punta, tenemos la Ferrari. ¿Sí? De las pruebas para asociación. ¿Sí? En Fórmula 1. ¿Sí? Que es la prueba de correlación con la asociación. de Pearson. ¿Sí? Esta prueba de correlación de Pearson es, ya les digo, es un violín, es una prueba maravillosa. ¿Sí? Pero tiene, es muy exigente. Es una Ferrari. Entonces, requiere variables cuantitativas. continuas. Continuas. Con distribución normal. Y que, a su vez, además de tener distribución normal, generen entre ellas una distribución normal bivariada. Y que la forma de asociación, es decir, la forma en que se asocien sea lineal. Todo esto es necesario para poder hacer una prueba de correlación de Pearson. En algunos textos, directamente, el nombre es prueba de correlación lineal bajo Pearson. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, no, espere, me falta una característica más. No, 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 no es así nomás. No es una pruebita así nomás de, ¡ay, voy a hacer esta pruebita! No. Tenemos que pensar en un n mayor o igual a 30. Y así que estas son las condiciones, de validez para la prueba de correlación de Pearson. Las vieron en el curso de estadística. No me voy a extender mucho con esto. Simplemente vamos a hacer ahora algunos ejemplos. ¿Sí? Y en el medio, en el medio, ¿sí? Barriendo todo el aspecto que nos queda, es decir, las variables cualitativas ordinales, las variables cualitativas ordinales, las variables cuantitativas discretas, no normales, también las variables cuantitativas continuas, no normales, también las variables que no tengan una relación lineal, es decir, la no linealidad. Todo este universo de situaciones, hay varias pruebas que pueden actuar acá, pero la que nosotros usamos en la cátedra y que siempre les contamos, es la prueba de correlación bajo esperma. Esperen, porque acá en un ataque de pedagogía loca, di vuelta al orden de mi cuadrito, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bien. Estas tres pruebas las hace el InfoTap. Es decir, tanto la prueba de independencia como la correlación de Esperman como la correlación de Pearson. van a poder trabajarlas sin problema y siempre lo importante es pensar en esto, lo que van a estar tratando de analizar es si esas variables son independientes o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. No, me acuerdo. Creo que en el curso de estadística vieron todos ejemplos de correlaciones o no. Porque en el curso de estadística por lo menos hace un tiempo había pruebas de independencia y tenían un práctico de correlación. Así que creo que hasta acá vienen todos más o menos bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa un poquito cuando analizamos más de una variable? se complica el estudio de la covarianza porque entonces las covarianzas van a en general casi siempre hablamos de o se estudia la covarianza de a pares. Pero si yo tengo o estoy jugando con cinco variables lo que voy a tener de cinco covarianzas jugando entre esas variables. ¿Está? Y entonces vamos a introducir un concepto ahora los voy a introducir muy light no no desesperen que también son cinco covariables o son cuatro nos contaba nada A ver si nosotros pensamos a ver si yo pienso eso es lo que me hace un cuadrito si yo pienso el x1 x2 x3 x4 y x5 y acá tengo x1 x2 x3 x4 y x5 ¿Sí? No le voy a poner un número Pero digo no he identificado una variable como No, no vos siempre cuando hablamos de cuando hablamos de varias variables lo que vamos a hacer es esto Ahí está Esas todas las covarianzas que tenemos ¿Sí? ¿De acuerdo? Esperen me volví loco a ver x2 con 1 x3 con 1 x4 Ah me falta acá me falta poner uno acá Sí Lógicamente las del lado de arriba se calculan igual ¿Eh? Sí ¿Está? Esto que tenemos acá es lo que se denomina una matriz de covarianzas ¿Sí? ¿De acuerdo? La matriz de covarianza lo que me permite visualizar es dado un conjunto de variables dado un conjunto de variables analizar la covarianza por supuesto que puedo hacer una matriz de covarianza ¿Sí? Que sería casi una matriz identidad entre x1 y x2 es decir cuando tengo dos variables nada más ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si yo tengo dos variables tengo una covarianza ¿De acuerdo? Sí, sí bien perfecto fíjense que esta matriz a lo largo de su eje ¿Sí? a lo largo de su eje lleva todos unos ¿Sí? ¿Por qué? porque la covarianza de una variable consigo misma es uno ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí No hay es decir en general siempre la covarianza la covarianza ¿Está? toma valores entre cero y uno pero la covarianza máxima que una variable puede tener es consigo misma es decir la identidad la identidad tiene covarianza uno uno de los problemas graves de la estadística es que si bien conocemos entendemos el concepto de la covarianza no tenemos ningún estimador apropiado para la covarianza es decir que si yo quiero estimar la covarianza entre dos variables no tengo un buen estimador para esa covarianza ¿Sí? ¿Está? no tengo un buen estimador para esa covarianza los distintos autores nos han planteado diferentes estimadores como la covarianza ¿Sí? entonces a partir de esos diferentes estimadores la covarianza toma diferentes valores de acuerdo a como se calcule ¿Está? Por ejemplo tenemos varios estimadores pero si pensamos en la correlación de Pearson que va va a estimar la covarianza a través de un R ¿Sí? el R de Pearson este R puede tomar valores entre menos uno y uno ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? porque el R de Pearson analiza lo siguiente ¿Cómo se modifica la probabilidad de uno de una de las variables al modificar la otra? ¿Está? Esa es la propuesta de Pearson para analizar la covarianza ¿Ya? Y entonces él lo que lo dice es si yo tengo una variable que se asocia con otra de manera tal que a valores altos de una variable le corresponden valores altos de la otra y que a valores bajos de una variable le corresponden valores bajos de la otra en este caso nos decía Pearson yo voy a pensar en una covarianza mayor que uno en cambio si tengo que a valores altos de una variable se le asocian valores bajos de la otra y a valores bajos de una variable se le asocian valores altos de la otra entonces yo en este caso voy a pensar en una covarianza menor a uno es la propuesta de Pearson no siempre las covarianzas se calculan así ya bien el concepto de la covariabilidad es muy importante porque ya lo veníamos viendo ¿en qué otra prueba vimos la idea de la covariabilidad? cuando hablamos de los diseños cuando hablamos de los diseños factoriales en los diseños factoriales ahora podemos entender el concepto de covariabilidad en realidad lo podemos entender en casi cualquier modelo lineal me quedé sin pizarrón por eso no podía escribir vamos a agrandar el pizarrón en casi cualquiera de los modelos lineales veíamos que también jugábamos con la variabilidad ¿se acuerdan? porque por ejemplo decíamos yo tengo dos factores teníamos el factor A el factor B bueno empecemos los aditivos así no complicamos el cuadrito el error y el total podríamos podríamos calcular la suma de cuadrados 20 60 10 sí ¿sí? 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 Estoy inventando, para los que se están preguntando qué estoy haciendo, estoy inventando una tabla de análisis de varianza, la que se me ocurre. ¿Están de acuerdo? Bien, aguantenme que tengo que hacer una cuantita. Bien. Fíjense una cosa esto es para verificar algo interesante el cuadrado medio en cualquier modelo lineal en cualquier modelo lineal sea factorial, bloque un DCA un análisis de regresión si lo quieren en cualquier modelo lineal el cuadrado medio representa una varianza y habíamos visto al comienzo de este curso que las sumas de cuadrados las sumas de cuadrados son aditivas que los grados de libertad son aditivos ¿qué quiere decir que son aditivos? fíjense 30 más 60 más 10 me da 100 2 más 3 más 10 me da 15 es decir que la suma de cuadrados y los grados de libertad son aditivos cuando yo divido espérenme un minutito ya estoy con ustedes mi y me 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 Bien, ya volví. Cuando yo divido la suma de cuadrados dividido una determinada cantidad de grados de libertad me da un cuadrado medio. Y fíjense una cosa. 15 más 20 más 1 no da 6. 15 más 20 más 1 no da 6. ¿Y por qué las varianzas no son aditivas? Ahora, matemáticamente, no matemáticamente, empíricamente pensemos por qué las varianzas no son aditivas. Y para entenderlo vamos a volver a nuestro diagrama de Venn. Cuando yo tengo las varianzas, no puedo saber cuánto de esas varianzas está comprendido en la covarianza. Con lo cual, matemáticamente no las puedo sumar porque estaría sumando dos o tres o cuatro veces la covarianza. Es decir, si yo sumo la varianza del peso más la varianza del género, me va a dar un número que no es la verdadera suma de varianzas porque voy a estar sumando dos veces la covarianza. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Por eso las varianzas no son aditivas. Si yo pudiera conocer la covarianza, yo podría plantear que la suma de dos varianzas es la varianza de uno más la varianza del otro menos la covarianza. Pero no lo puedo plantear. Teóricamente, teóricamente, yo sé que si yo quiero sumar dos varianzas, tengo que hacer varianza de X1 más varianza de X2 menos la covarianza X1 y X2. Eso ya lo sé, ya me lo explicaron, teóricamente lo entiendo. Lo que pasa es que no tengo forma de saber cuánto va de la covarianza. No tengo forma de saber cuánto le resto, cuánto pierdo. Entonces, directamente digo, las varianzas no son aditivas. ¿Sí? Y eso durante muchos años bloqueó a la estadística porque los que hacían estadística interpretaban, sabían que las varianzas no son aditivas, pero no podían trabajar entonces hasta que el genio de Fischer demostró que si bien las varianzas no son aditivas, las sumas de cuadrados sí son aditivas y los grados de libertad sí son aditivos. Entonces, la genialidad de Fischer fue, no trabaje con las varianzas, trabaje con la suma de cuadrados y los grados de libertad. Cuando trabaje con estas dos cosas por separado, usted va a poder, va a poder interpretar las varianzas a pesar de que nunca va a conocer cuánto es la covarianza. ¿Sí? A pesar de que nunca va a poder conocer cuánto es la covarianza. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cinco. Bien. Por eso decimos que todas las pruebas que analizan asociación, tanto Pearson como Sperman, no, no calculan la covarianza, simplemente la ponderan. ¿Sí? Ponderan la covarianza. El coeficiente de correlación de Pearson es un intento de ponderar la covarianza que sabemos que existe. Sabemos que existe, pero no la podemos calcular porque no tenemos ningún estimador serio. Aún más, el estimador de Pearson de la covarianza es un buen estimador siempre y cuando la covarianza valga cero. Con lo cual, en realidad, no es tan buen estimador. ¿Sí? ¿Está? Entonces, siempre que pensemos en asociación, pensemos en covarianza. Siempre que pensemos en asociación, pensemos en covarianza. y esto ustedes lo van a leer varias veces, lo van a leer varias veces y si yo tengo, hoy hablábamos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos la prueba de parcelas divididas? ¿Sí? ¿Está? En la prueba de parcelas divididas, como es un factorial, porque tengo tres fuentes de variabilidad, el efecto de X1, el efecto de X2 y el efecto de la asociación entre X1 y X2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, entonces, como tengo dos variables, no tengo una matriz cuadrada de covarianzas. Esto yo sé que a los veterinarios les va a producir como un pequeño ataque de algo. Traten de mantener el control de finteres, no se me desmayen, no es tan difícil. ¿Sí? No, no, me van a odiar, pero bueno, se la bancan. ¿Sí? Muy bien. Si yo tengo las distintas, cuando analizamos recién dos variables, yo tenía las covarianzas en un cuadradito, ¿sí o no? Pero, si tengo tres variables, las covarianzas las voy a tener en un cuadradito en un cubito. En un cubito. ¿Sí? Porque tengo la variabilidad en este sentido, en este, y en este imagínense un cubo de rubric ¿vieron? el cubo de rubric es un cubo formado por varios cubitos no sé si murieron o todavía están conmigo pero bueno estamos acá bien, es un cubo formado por varios cubitos no me hagan dibujar todos los cubitos ¿sí o no? sí, sí, sí en cada uno de esos cubitos hay una covarianza en cada uno de esos cubitos hay una covarianza cuando la matriz cuando la matriz era cuadrada yo en cada cuadradito tenía una covarianza ¿sí o no? acá tenía los unos y en cada cuadradito tenía una covarianza ¿sí? ahora como la matriz es cúbica tengo varios cuadraditos y en cada cubito y en cada cubito tengo una covarianza distinta ¿sí? ¿vamos bien? sí muy bien ahora yo les pregunto si 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 todas las varianzas fueran iguales si todas las varianzas fueran iguales todas serían equidistantes del centro del cubo ¿sí o no? ¿está? sí y acá viene la gran pregunta ¿qué figura geométrica garantiza que todos los puntos de superficie estén a la misma distancia del centro? ¿una esfera? sí la esfera la esfera sí, una esfera por eso por eso ustedes van a escuchar que para que las pruebas de análisis por ejemplo de parcelas divididas de observaciones repetidas ¿se acuerdan que hablamos de parcelas divididas de observaciones repetidas en el tiempo? ¿sí? ¿sí? sí muy bien para que esas pruebas sean válidas hay que demostrar que existe es felicidad es felicidad es felicidad de la matriz de covarianzas ¿sí? que la matriz esférica quiere decir que todas las covarianzas son iguales para cualquier par de variables consideradas ¿está? no me quiero profundizar mucho en esto pero son conceptos que van a aparecer cuando ustedes empiecen a trabajar con diseños más complejos y fíjense una cosa todas las pruebas para covarianza se hacen sobre estimaciones de la covarianza no las podemos hacer sobre la covarianza en sí porque no hay bueno la estadística todavía hoy en día no desarrolla buenos estimadores para la covarianza ¿está? ¿sí? ok hasta ahora bueno el mejorcito es el de Pearson pero es muy bueno para estimar la covarianza cuando la covarianza vale cero Carlos ¿sí? y hasta ahora entonces ¿cómo implementa la covarianza? no lo que hacemos es no calcularla sino que ponderarla decimos bueno lo que sabemos es la podemos ponderar le podemos dar un peso a la covarianza como hace Pearson ¿sí? ¿está? ¿de acuerdo? y y trabajamos con esa ponderación de la covarianza ¿está? es decir es como que Pearson nos propone una forma de estimarla ¿está? ojo matemáticamente el estimador el R de Pearson estima muy bien la covarianza pero cuando vale cero cuando no vale cero falla en estimarla el de Sperman el de Sperman en realidad lo que hace simplemente es ponderar la covariabilidad de las variables que estamos estudiando pero sin que necesariamente eso pretenda ponderar la covarianza sino simplemente fijarse cómo se se mueve esta variabilidad de las dos variables que el tipo está estudiando ¿sí? ¿eso lo pueden mostrar después en un ejemplo cómo implementar esto? sí, podemos hacer un ejemplo a ver ¿quieren hacer un ejemplo de correlación? lo armamos yo no me acuerdo si en el a ver vamos a armar un ejemplito de correlación vamos a hacer una cosa ¿quieren? así no los tengo sentados ahí mientras armo el ejemplo si quieren aprovechamos ahora descansamos 10 minutos armo el ejemplo y arrancamos listo ¿listo? dale muy bien listo entonces en 10 minutos seguimos Carlos una pregunta rápida medio bruta ¿el valor de la covarianza cuanto más bajo más asociación? ¿cuanto más bajo o más alto? cuanto más cerca del menos uno o del uno tenés más asociación ¿sí? pero el ejemplo del anfiteatro no me quedó claro porque en el anfiteatro no en el anfiteatro lo que veíamos era que por ahí no podemos ponderarla numéricamente porque las variables había variables que eran cualitativas la única variable cualitativa era el peso pero lo que veíamos era que la variabilidad del peso disminuía claro a ver cuanto más fuerte es la disminución de la varianza cuanto más fuerte es la disminución de la varianza que estás estudiando al controlar la otra ahí podés pensar que más fuerte es la asociación entre esas variables perfecto ¿de acuerdo? un ejemplo de esto de fuerza de asociación si si ustedes van a comprar ropa para un bebito humano recién nacido o no un bebito humano no recién nacido un bebito humano y van a comprarle una ropita al bebito la persona que los atienda le dice bueno pero ¿qué edad tiene el nene o la nena? y tiene seis meses ah bueno llévele esto y ustedes le llevan esa ropita y le entra perfecto ¿sí? ahora si ustedes van a comprar ropa para mi tía Chechu y dicen y dicen ay vengo a comprar no sé un corpiño para la tía Chechu ay y y tiene tiene 60 años la tía Chechu y el tipo dice pero eso no me sirve ese dato no puedo tiene que decirme cuánto pesa la tía Chechu cuánto mide ¿sí o no? sí ¿por qué? ¿por qué? porque en el humano la asociación entre peso y edad cuando somos bebés es altísima altísima casi la única variable que hace modificar el peso de un bebé humano es la edad ahora cuando llegamos a adultos la variable edad casi no tiene influencia sobre el peso con lo cual tratar de explicar el peso o de asociar el peso a la edad en un adulto que si hay una leve asociación a medida que estamos más viejos todos pesamos un poquito más ¿sí? ¿está? es decir que hay una leve asociación entre edad y peso ¿sí? ¿está? pero pero no tiene la fuerza que esa asociación tiene cuando el humano es bebé ¿está? eso es un poco la idea de fuerza asociación ¿sí? es decir si estimáramos la covarianza entre el peso y la edad en bebés humanos ¿sí? y estaría muy muy cerca de uno muy muy cerca de uno a mayor edad mayor peso ¿está? bien cambio en adultos humanos nada que ver ¿sí? ahí tendríamos a cero claro sería por ejemplo de 0 0 0 0 0 018 ponele un numerito chiquitito cerca de cero ¿está? está perfecto ¿de acuerdo? bien gracias no no por favor bien vamos a voy a dejar de grabar chiquitito